Música Se va a hacer más rápido porque vamos a tener un doble ancho de banda de concreto y de tonelada con baterías de alumnado para los que ven les estamos veniendo al centro les vamos a invertir aquí la fe de constitución bajando ahora vamos a continuar acá, ya tengo el dinero nos va a costar 10 millones 700 y vamos a subir al barrio de Francia entonces en automático descongestión para calle 16 centímetros una nueva realidad en una barranca donde no hay nada porque después vamos a estar orgullosos de que vamos a tener una nueva avenida que va a tener constitución a Francia gracias por nada vamos a iniciar una programación de casi más de un pilón la sección 23 estropear balonar pavimento humano todo el circuito con filio 10 donde está con la ley pavimento humano y todo donde está ahorita la atención civil pavimento humano la inversión 10 mil millones más de un kilómetro de concreto de zona urbana que va a permitir también desingestionarnos hacia el vecino hermano de Chinat que también está muy puntuado por favor la verdad es lo que está en la rosa Gracias.